Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El catracho Alexander López es uno de los jugadores más destacados de la liga deportiva lajuelense. El catracho lleva 9 temporadas disputadas con este club y suma un total de 171 partidos. Es por tal razón que el jugador ha expresado su compromiso con el equipo. En una entrevista con un medio de comunicación de Costa Rica, destacó su llegada al conjunto manudo y reveló que el histórico jugador de la selección de Costa Rica, Brian Ruiz, es su mentor en el fútbol tico. Este además es su amigo con el que comparte vestuario. López contó la anécdota de cómo se hizo amigo de Ruiz, además de que el motivo de su renovación fue gracias al veterano jugador. Escuchemos a continuación las declaraciones del catracho. Me hizo el cariño que le he mostrado a esta institución y creo que lo que es el presidente y lo que es Agustín han sido gente importante. El CAPI se puede decir que en la última renovación se puede decir que él firmó conmigo porque me hizo renovar lo más rápido posible. A pocos meses de cumplir ya cinco años de poder estar aquí en la liga y creo que me llena de orgullo el poder representar esta gran institución. Agustín me llama para decirme, Alex, qué opinas en el darle el número 10 a Brian y yo le dije, con todo cariño, con todo respeto y con la gran carrera que tiene él, se lo cedo de la mejor manera y creo que desde ese momento hemos tenido una gran amistad. No cabe duda que en Centroamérica varios jugadores han idolatrado a Brian Ruiz, pues este ha sido uno de los más talentosos en esta selección tica. A pesar de la edad, el jugador sigue demostrando esa calidad que le ha caracterizado en las eliminatorias mundialistas. Fue uno de los que ayudó a la sele a clasificar al repechaje. Alex López está por cumplir cinco años de pertenecer al club. En esas nueve temporadas el catracho ha marcado un total de 24 goles. El hondureño ya no tiene planes de irse. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. Gracias por ver el video.